¿Cuáles son los principales ejercicios que se le dan al niño al llegar a la piscina? Sin duda que al principio la piscina, con su comienzo que ha sido un poco paulatino, viene con una concurrencia media-baja que ahora lo que tenemos, la idea de nosotros es que tenemos pensado que empiecen a venir en mayor medida, que empiecen a sumarse un poco, obviamente que están todos invitados, que la piscina que queremos recalcar también de aquí es que es piscina de enseñanza, que generalmente en los años anteriores ha sido un poco más de recreativo, un poco más recreativo, ahora se enfoca más en la enseñanza, cada edad tiene su lugar, tenemos horarios de adolescente, de escolar inicial, tenemos de 7 a 8, tenemos horarios para los mayores, en la mañana y también en la tarde, también los mayores tienen su lugar para hidrogimnasia, también cuentan mayores libre y libre para familiar, que en el libre familiar cuentan en el cual pueden venir con sus hijos, siempre con el carné, todo aquel que tenga el carné puede concurrir. También queremos recalcar un poco del carné, que el carné es gratuito, que pueden concurrir de la oficina de deporte, con carné pediátrico, ficha vigente, carné, fotocarné y fotocopia de la célula nomás, y ya por el mismo día pueden venir a concurrir, están todos invitados, pueden concurrir todos. Es bastante simple la impresión. Sinceramente me parece que es bastante simple, y el hecho que para mí que sea gratuito, una piscina que está preciosa, sinceramente, que pueden ver el agua impecable, los días se prestan para venir, y bueno, están todos invitados. Sobre los ejercicios, recién vimos que un niño recién ingresaba hoy, que había obtenido su carné, y tú le estabas enseñando los primeros pasos. Exactamente, bueno, compañero, tenemos a Pauli y a Lolo, que Pauli ya viene hace un par de días, que ya tiene un poquito más avanzado, que ha venido toda la semana anterior, y Lolo también empezó ahora, quedó mi colega con él un ratito, pero sí, sin duda que es nuestro rol, que empezara desde su inicio, que ya de temprana, porque ya están de 5 o 6 años, ya empezaron a hacer sus primeros pasos de natación. Sin duda que es algo que lo hablamos con mucha gente, que aprender a nadar es algo inclusivo, y también que sigue para uno propio, es un nuevo medio, diferente, pero en el cual es bastante recurrente. Tenemos arroyos, piscinas, playas, en el cual se puede asistir con la seguridad y poder defenderse uno mismo.